Esta mañana presentamos una nueva programación de cursos, talleres y clases magistrales para el tejido artístico cartagenero, para el sector cultural de Cartagena. Este ciclo formativo lleva por título Cultura Continua y se enmarca dentro de la oficina del artista del Ayuntamiento de Cartagena. Un proyecto que emprendimos al principio de esta legislatura. En esta oficina venimos desarrollando tareas de asesoramiento para nuestros artistas en el emprendimiento y desarrollo de sus carreras y proyectos profesionales. Paralelmente a estas tareas de asesoramiento hemos creado estas jornadas formativas que duran todo el año. En ellas proponemos cursos y talleres para dotar a nuestros artistas de contenidos, de habilidades y capacidades para hacerlos mucho más competitivos en el sector que les rodea. Tendremos al maestro Joaquín Palomares, que va a dar una masterclass de violín. El violín en las escuelas franco-belga y ruso-americana. Joaquín Palomares es concertista internacional. Durante su etapa de formación fue ganador del primer premio en todos los concursos nacionales más importantes y laureado en varios internacionales. En la actualidad está considerado por la crítica musical como uno de los mejores violinistas españoles. Es catedrático de Violín del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Tendremos también al maestro Jaime Cross, donde va a impartir una clase magistral de interpretación y dirección teatral. La suya es una vida dedicada profesional y vocacionalmente a la radio y al teatro. Trabajó también en prensa escrita y fundó dos editoriales, siendo autor de una vintena de libros y diversas revistas. Como actor profesional ha actuado en los madrileños teatros de la Zarzuela, La Comedia, Español y María Guerrero, así como en los principales escenarios del resto de España, compartiendo escenario con grandes actores. Pasamos al turno de la especialidad de flamenco. Vamos a tener a la cantadora Antonia Contreras y al guitaresta Juan Ramón Caro. Antonia Contreras se forjó en el mundo de las peñas y festivales de la provincia de Málaga, ganando por sus continuados e innegables méritos un lugar de relevancia en el mundo del cante flamenco. Ganadora de importantes premios y, sobre todo, obtuvo en 2016 la codiciada Lámpara Minera en la 56ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Por otra parte, Juan Ramón Caro es un guitaresta flamenco contemporáneo, de toque moderno y respetuoso con la tradición, virtuoso del instrumento en sus tres vestientes, tanto en el toque para cante, para baile, también en la guitarra de concierto. Pasamos a los talleres. Vamos a tener un taller de música al aire libre. Doña Tecla y Estudio La Cantera lo van a impartir. La Cantera, Laboratorio de Producción Artística, es un espacio concebido para la creación y producción musical, el tratamiento sonoro y de la palabra. Doña Tecla, Estudio y La Cantera nos proponen cuatro actividades durante cuatro sábados para pasar una estupenda mañana charlando, tocando y aprendiendo de forma activa y participativa acerca de los cuatro instrumentos básicos de una banda de rock. Todo ello con un entorno al aire libre, como es la pinada de los exteriores del Centro Municipal de Canteras en Cartagena. Pasamos a Fátima Ruiz, que nos va a dar un curso de organización de proyectos y redes sociales para artistas. Fátima Ruiz es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística por la Escuela de Arte de Murcia. La fotografía forma parte de su vida en forma muy activa, ya que es su gran pasión, su medio expresivo y a la vez su forma de trabajo. Laboralmente se dedica tanto a la formación, impartiendo cursos y talleres desde niveles de iniciación hasta cursos más especializados. Pasamos a Ana Isabel Vallabriga, va a dar una formación para la promoción de escritores y divulgadores culturales. Ana Vallabriga es psicóloga, escritora y divulgadora cultural, es crítica literaria de La Verdad de Murcia. Esta formación consiste en tres cursos independientes orientados a alcanzar los objetivos de publicación y visibilidad de escritores y divulgadores culturales. Por último, pasamos a uno de nuestros artistas más internacionales, nos vamos hacia las Artes Plásticas, con Cráser, donde va a invertir un taller sobre la internalización para artistas plásticos. Cráser, todo conocemos, artista y diseñador gráfico cartagenero, estudió en la Escuela de Arte de Murcia en el 2000, y en el 2009 se traslada a Milán, donde reside actualmente. Desde muy joven empieza a sentir atracción por la pintura y debido a su temprana edad, su inicio se desarrolla en el mundo del graffiti. Cráser ha participado en numerosas exposiciones de arte nacionales e internacionales y es uno de nuestros artistas cartageneros con mayor proyección internacional. Aquellos artistas que quieran inscribirse en estos cursos y tener toda la información, lo pueden hacer a través de nuestra página web de la Concejalía de Cultura, cultura.cartagena.es.